¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rómala la cosa, Zoe! ¡Enchiclaste! ¡Ven! ¡Lenada! ¡Lenada! ¿La que sigue? ¡Lopo! ¡Suscríbete! ¡Concreto cumplido! ¡Lopo! ¡Reto cumplido! ¡Lopo! ¡Di reto cumplido! ¡Malguidadillo! ¡Malguidadillo! ¡ Geralto! ¡Lopo! ¡ shots! ¡Esoceu! Di reto cumplido ¡Apábelo! Está llorando Es limpio Entonces salte aquí abajo La que sigue Ella, ella, güey Vamos a salir de ahí Nos vamos a ver el reto de ahí Sigue, mi amor Jajajajaj Miren Jajajaj Y no apriente, yo abro Pero, o sea Peñujas Ábrelo A ver, Saira Jajajajaj Ahora Vamos a ver al rey de ahora A su pinche madre El mismo que nada Hoy te voy por la nieve para que se nos quita Ahora si va a caer con madre la nieve va Jajajaj Le hace mucha emoción Le hace mucha emoción Jajajaj Vamos a empezar a tratar la reacción Jajajaj ¿Qué es tal? Del 1 al 10, ¿cuánto te pica? ¿Cinco? Más o menos Machín, machín Jajajaj 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 estás a su demo malcriadillo chingón reto extremo agarra un chile del refri y muérdelo mastícalo en chile en chile son restos son restos y te viene acá acá es que te lo voy a subir a youtube ahorita si dale 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 chícalo del 1 al 10 cuánto te pica nada tienes que no es cierto no me sumas no si 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 hasta que te lo pases todo y las enseñas y hasta que estoy masticando te esta empezando a picar un poquito un poquito le darías otra mordida a ver jajaja 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 comete mi yogurt jajaja 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 te comerías el jajaja 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 este me lo aviento yo hacer el reto se me va a gustar reto cumplido en los retos de argenís en este episodio veremos que a Gerardo no le gustó el berber de pollo con verduras jajaja aclarando que estamos asesorando el berber este no va a ser comercial jajaja ah si, eso es... no tenemos derechos pero cuando jajaja el reto va a ser que Jorge se lo va a comer todo Para que nos eche a perder No es popó, aclaramos No es popó Va Que empiece el reto Vamos, vamos, vamos Reto, reto Reto Vamos Mira, mira mis ojos Páñale como mi película Cómetelo, cómetelo Todos digan cómetelo Cómetelo, cómetelo, cómetelo Cómetelo, cómetelo 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 Cómetelo, cómetelo Pásatelo, pásatelo Pásatelo, pásatelo No lo puedo creer, está rojo. No le gustó, se quiere vomitar. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, nada, nada. Siéntate, siéntate, dame un poco. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, graba, 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 a ver, anda muy salsa. Está acá poniendo restos y es que tráganlo. No lo puse, tráganlo. Trágetelo, trágetelo. Huele. Huele, me encanta. ¿A que huele? A ver, ya queda. ¿Qué? Ay, va. ¡Ayúdenle! A ver... ¡Ajajaja! ¿Qué es eso? ¡Para bailar un poquito! ¡Huelen! ¡Nada! ¡Para! 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 ¡Qué mala película!